buenas tardes buenas tardes si no lo han hecho por favor le pido que si le gusta mi contenido se suscriban a mi canal y así me ayudan voy a responder preguntas muy buenas hoy tengo dos preguntas que van a ayudar a mucho especialmente a la primera a primeros compradores y la segunda bueno a ambos porque el primer comprador normalmente no está familiarizado con con los préstamos tengo la pregunta de cristian o crisis al diamante como se hace llamar en youtube dice hola maestro saludos y muchas gracias por tanta enseñanza transmitida gracias a usted por escuchar mi canal espero el vídeo explicando porque no debería cogerse ayudas al ser primer comprador y vamos a responder este es el primero pero también dice si uno ya tiene casa y la vende vuelve a ser primer comprador ok vamos a responder a más ok la ayuda para primeros compradores porque no debería cogerse bueno no yo no digo que no no debería cogerse se puede coger si no te queda más remedio tienes que acudir a ella lo único que ahora mismo no hay ayuda prácticamente para primer comprador aunque la haya el mercado que hay es tan agresivo que si vas como primer comprador a hacer la compra es muy difícil que puedas competir con préstamos convencionales que son préstamos que demuestran que tú eres un comprador más seguro préstamos como efe chasing ayuda fh a que pasa que cuando cuando eres realtor y vendedora uno se familiariza con el mercado uno tiene un poco más de conocimiento si yo estoy representando un vendedor esto es lo que pasa escucha esto uno por una casa en el mercado en este tiempo y si la casa es vendible puedes tener dos o tres cuatro quince veinte y hasta más ofertas si la casa el precio está muy alto entonces vas a tener menos ofertas porque el precio es lo que vende no importa las condiciones la casa una casa bien mala pero si lo pones al precio de venta se va a vender porque se considera un investment inversión bueno cuando recibes esas ofertas si la oferta del primer comprador que está pidiendo la ayuda del condado está en esas ofertas compitiendo con ofertas que no piden ayuda uno sabe que ese comprador automáticamente es un comprador débil cuando tú estás en competencia con otro tú no quieres ser débil primero ese es el primer defecto esta ayuda depende de un préstamo específico que solamente lo hacen algunos lenders el préstamo para cerrar un préstamo de primer comprador puede tomar hasta 45 días no es lo mismo que un préstamo convencional o un efe cheque en algunos casos puede cerrar en 30 y la posibilidad que se caiga en el camino son más grandes porque estamos hablando de un comprador débil desgraciadamente es así entonces te hace poco competitivo con las ofertas en el mercado que van a ver en este momento si la casa es vendible si la casa no es vendible y la casa lleva 30 días al mercado y no ha tenido fe de oferta que tiene que ser que no sea vendible en este momento aquí en el área de nosotros en la florida obviamente va a trabajar ese tipo de ayuda pero estás cogiendo lo que nadie quiere estás agarrando la propiedad que más nadie quiso me entiende lo otro es ese tipo de ayuda normalmente requiere que tú vivas la casa 5 10 12 años para que te perdonen eso que te ayudaron a dar de entrada aquí nada es gratis o digamos si es gratis y vive la casa las condiciones que ellos te ponen pero te debilita vas a pagar mucho más vas a agarrar lo que nadie quiere y estás obligado a quedarte x cantidad de tiempo con una propiedad para que te perdonen la deuda si no te queda más remedio porque no tienes el dinero y tienes que optar por ese préstamo que vamos a hacer yo soy de los que opinan de que usted debe comprar su casa no importa que pero tenga en cuenta eso lo otro que me estás preguntando si uno ya tiene casa y la vende vuelve a ser primer comprador si no tienes que esperar tres años hasta que no pase tres años no califica para ser primer comprador volvemos a lo mismo los beneficios del primer comprador poder calificar con para dar un down de 3.5 por ciento pero tenga en cuenta que si tienes el 3 por ciento y buen crédito puedes calificar para ahora mismo un préstamo convencional con solamente el 3 por ciento de edad eso no necesariamente hay que ser el primer comprador muchas personas piensan que ser el primer comprador lo ayuda si te ayuda si no tienes dinero pero si tú tienes el down payment el pago inicial no vale la pena ser primer comprador no te conviene te ponen desventaja total aquí tú muestras debilidad y es como todas las cosas vas a vas a agarrar lo que nadie quiere entonces muy bien espero que esto haya respondido tus dos preguntas vamos a pasar a franklin abreu dice si buenas tardes buenas tardes fui al banco para ver por cuánto calificaba de préstamos para comprar la casa me dijeron que calificaba para un préstamo de 300 mil punto le pusiste una goma yo sé que pero te voy a explicar porque yo de un punto que lleva una roma está bien pero no te podemos dar la carta de aprobación porque tienes colecciones y pagos atrasados late payments tienes a un profesional que me borre las colecciones y los pagos tardes tengo 30 mil para el down payment muchas gracias franklin gracias a ti franklin muy buena la pregunta voy a buscar porque si tengo una persona que te puede ayudar que me parece que es buena que es bien sincera y te puede ayudar con esto que ahora lo primero que me dijiste porque te dije qué punto no coma aunque sigue gramaticalmente lleva la forma está bien es porque si no te dijeron que si calificaba para 300 puntos no no califica porque si tienen las colecciones y tienen los pagos traslados no califica sólo te voy a explicar el problema que hay con él un banco el y es el problema que es muy común que pasa no tú vas a un banco y el muchacho te dice hoy me ve acá o la muchacha la persona que está ahí quieres aplicar por un préstamo tú eres un buen cliente ya tenemos relación tú te la crees porque la persona que no conoce no está relacionado con este negocio piensa que oye esta gente me va a ayudar voy a tener un préstamo para comprar mi casa finalmente ojo cuidado estos muchachos están muchachos personas que trabajan en los bancos no son licenciados y no tienen licencia para prestamista no son ni siquiera mortgage broker es decir préstamo para licencia para ayudar a la persona a conseguir los préstamos con un parte con un prestamista con un lender lo que pasa es que ellos le dicen agarra tantas aplicaciones y eso te hace ver bien me entienden o le dan comisiones entonces cuando llegas allí te dicen que es esto que te vamos a ayudar no te cuesta nada mira así califica pero ahora fíjate todas esas aprobaciones están en el aire para tú saber si estás aprobado para 300 mil no puede ser verbal y esto en todo sentido con todos los préstamos con todos los prestamistas también tienen que ver el in contact tuyo de los últimos dos años si trabaja por cuenta propia vas a tener que poner o enseñar un profe en los estén me enseña tus pérdidas y ganancias por lo que va de año si trabajas para alguien ellos van para una compañía que te paga con talonario ellos van a querer ver los talonarios por los últimos 30 días si ustedes van con alguien que le diga si califica para tanto no se la crean todavía hasta que no le chequeñas por eso que es muy difícil conseguir un préstamo con un banco mediante tu banco si es que de verdad no estás bien calificado cuando tú vas con un lender o personas que trabajan con varios lenders o con un prestamista privado que está que trabaja para compañías que originan los préstamos y que tienen los intereses competitivos igual que los que te daría tu banco estas personas saben cómo ayudarte cómo dirigirte están licenciados están empapados con esto me entiende ellos son los que manejan todo el paquete y entonces si no califica con este prestamista te pasan para este o buscan este otro programa y si al final ven que no califica te dice hoy el único que te falta es cierto son ojo con esto no no se entregan a palabras sino que tienen que asegurarse que la persona que lo está ayudando vea todo en cuanto a pagos atrasados si hay compañías que te pueden ayudar tengo entendido esta muchacha la conozco yo desde que era un niño una persona que desde que tengo su razón la conozco y ha sido muy buena yo te puedo decir que yo no creo que te haga ningún fraude ni a ti ni a nadie la puedo referir en la única que puedo referir no tenía ninguna hasta hace poco y ahora me encontré con ella veo que está haciendo eso le dije si te voy a mandar cliente y lo estoy haciendo muy buena muy buena persona déjame buscar tu comentario o pongo un comentario debajo de este vídeo para pasar de la información de ella por favor muy bien espero esto haya pretendido ha respondido a tu pregunta franklin gracias por estar aquí por comentar déjame ver vamos a pasar la bolívar bolívar enrique enrique coronel castillo déjame ver y dice buenos días señor buenos días bolívar disculpa la molestia no es el caso de este vídeo soy nuevo aquí en tampa wesley chapo mi pregunta es que debo ser para rentar una casa o apartamento ya que no soy de aquí puedo entregar mi documentación de mi país he intentado y me han contestado que debo tener un historial crediticio que en eeuu muchas gracias si la tienes dura ven normalmente los precios los inversionistas porque acuérdate si estás aquí en este país no tienes documento eres un inversionista tiene que buscar y dar la voz con personas privadas en el mercado de nosotros los corredores de bienes raíces los realtors es diferente porque nosotros tenemos una base donde trabajamos y normalmente detrás de esta base hay chequeos de crédito hay compañías y no vas a tener el éxito en este mercado o de lo contrario te van a pedir uno y un pago inicial un depósito bien grande no quiere decir que no se puede lograr pero está bien difícil lamentablemente en los casos como estudio bolívar si es este caso yo te sugiero que busques que hables que hables que hables con amistades con amistades y si das la voz aparecen personas que están rentando ellos mismos pero que no están contratando un realtor a un corredor de bienes raíces ni a ninguna compañía no te vayas con un realtor mi sugerencia porque es probable que necesites por ejemplo moverte el mes que viene y no hay tiempo para eso fíjese que hasta para yo conseguir para rentar aquí donde estoy teniendo un buen crédito buen inco pasamos la de caín como decimos nosotros es bien difícil so ten en cuenta eso lamento de la laboral agua y con todas tus amistades con toda la gente que conozca y algo aparece esa es mi sugerencia perdóname que no tenga algo bueno porque yo me siento bastante mal cuando veo persona pasado trabajo por su estado legal también ten en cuenta que con tu writing puedes hacer crédito y yo siempre he dicho si ya llevan aquí tiempo con el writing apliquen paletín a los taxes porque pueden comprar casa y todo si te piden 25 por ciento de edad pero las personas muchas personas que yo tengo que han comprado conmigo indocumentado ellos han podido dar hasta más de edad y hasta comprar casas en efectivo porque ahorran dinerito desgraciadamente a veces tienen las circunstancias son diferentes pero tienes que hacer un esfuerzo extra porque estás en una situación lamentablemente en desventaja ver pero si con el writing si se puede hacer crédito muy bien voy a responder una última pregunta no sé si es una pregunta dice el ier fg esa insolación siempre me ha parecido genial pero tengo dudas pues hay vídeos que dicen que es peligrosamente tóxica qué crees de eso y cuál es más económica la espuma o la lana de vidrio bueno la verdad que no he visto lo de tóxica en bastante sincero no lo buscado pero lo que sí he escuchado y me dijo un hombre un amigo mío que que construyó también la casa por su cuenta que no se puede tratar para las termitas y si la casa le entra la termita es un problema y me dijo ya tarde ya que no lo hiciera pero yo dije no no ya ya di mi palabra y lo voy a hacer y además es mucho más económica y lo que voy a luchar para que no le entre la termita eso sí me pasó en cuanto económica a la larga te ahorras dinero y es una casa que cuando la vas a vender la gente cuando le dice no tengo fondo que es como se le dice aquí en eeuu es mucho más atractiva a la gente le gusta ese tipo de insolación pero no es más económica yo podría haber hecho la insolación de mi casa quizás con unos 5 mil dólares con lana de vidrio y pagué 9 mil dólares exacto si mal no recuerdo por hacerla con con fondo eso espero que esto responda a tu pregunta también y vale la pena que yo esté haciendo una casa grande y si algún día la voy a vender le voy a tener que escribir las cosas que le dice porque la va a comprar a quien que tenga sea más pudiente tú sabes nosotros las personas cuando compramos la casa estándar no buscamos esos extras pero cuando tú vende una casa que que esté valorada digamos más de 700 mil pesos para arriba entonces ya ellos quieren ver esos extras la gente no vendiendo entonces espero que esto haya respondido a tu pregunta también la de chris franklin y bolívar por favor dejen sus preguntas y así yo se la respondo en los próximos vídeos ahora tengo que enseñar una casa a bradenton ya pusimos una oferta y no la logramos recibió la persona 22 ofertas creo que ya lo mencioné en uno de los vídeos anteriores está el mercado bien difícil fui a enseñar una casa hoy que era chiquitica y estaban pidiendo 300 creo que eran 305 mil dólares por unos 325 pero una casa de mil ciento treinta y pico pies cuadrados y cuando llegó allá en el sistema de nosotros decía que era de bloque pero yo no chequeé bien eso fue negligente en el público y cuando yo vaya que todo con la parte de afuera porque vi el repello es el que usan en la madera y tocamos y era madera que yo tenía yo me hubiese podido haber ahorrado ese viaje hoy por la mañana estamos estamos hablando de una hora porque era para el lado norte de tampa son cosas que pasan asumo mi responsabilidad de todas maneras la persona mi cliente no iba a llegar el contrato porque eso sí yo lo chequeo antes de poner el contrato pero si falle hay fíjense cuántas cosas cuántos detalles que tener y muchas veces en el sistema de nosotros cuando uno ve la información de la casa te insinúa que es más hombre que es como concreto o bloque pero no tiene que ir a buscar y como quiera a pesar de buscar yo he tenido situaciones en que cuando va físicamente la casa casi todo es madera y nada más tiene una pequeña porción de blocos concretos afuera y la casa toda la mira si no sabes piensa que estás comprando una casa de bloque yo vi una cliente aquí recientemente bien enojada demandando al realtor sin éxito probablemente porque cuando me llenas el planilla y me firmas otros documentos ya estás aceptando la casa entonces en papel estoy libre de de pecado pero éticamente como estoy entiendo hay que tener mucho cuidado hay que ir a todos los detalles por eso es muy importante informarse mantenerse educado y si se escucha en este canal yo les aseguro que ustedes van a aprender bastante de bienes raíces esto para mí es algo bien bonito porque me permite explicarles que a mí me gusta aplicar las personas para que aprendan y a la misma vez youtube me paga por hacerlo aunque no tengo tantos seguidores así que si pueden compartir mis vídeos y así me ayudan que mi canal crezca gracias nuevamente mi nombre es amor rodríguez desde aquí desde tampa en la florida de hecho al sur de tampa en apolo beach espero que pasen un bonito día saludos y cariños para todos pongan sus preguntas aquí abajo y por favor suscríbete y denle un like hasta luego